La inmensa mayoría de ustedes ya llevan una vida de luchas políticas, de discusiones, de debates, varios en el Congreso de la República, otras en otras instancias del debate público. Con muchos de ustedes hemos estado juntos durante años, también en las vicisitudes de una lucha política que aún no termina, sino que ahora se puso fue bueno. Y ahora tendremos discurso en el balcón con el pueblo trabajador de Colombia. En este primero de mayo, que es el día de los y las trabajadoras, y que muestra de qué lado está el gobierno, porque el gobierno tiene que tener una posición, como todo ser humano en general, alrededor de la enorme cantidad de conflicto social que un país, siendo de los más desiguales socialmente del mundo, pues tiene que tener. Antaño, ese conflicto social era ahogado, en gases, en represión, en cárceles, y sobre todo en muertes y desapariciones. Un manejo absolutamente dictatorial del conflicto, que mostraba gobiernos que siempre pertenecían a unas élites específicas que las representaban, que trasladaban a las normas y a la acción administrativa y política esa posición de ellos, que era defender el privilegio. Un privilegio constituido por una clase, entre comillas, empresarial, que no hace su riqueza a partir de su propio trabajo, de los capitales privados, del riesgo que eso implica, de la innovación y la creación que se debe tener siempre, sino que hace su riqueza a partir de ordeñar el Estado. Grupos que se enriquecen con el dinero público. Cuando el dinero público está creado, acumulado para otras razones diferentes, que es el de cumplir los derechos universales de la gente. Los derechos universales de la gente fueron conculcados año tras año en las últimas décadas después de aprobada la Constitución del 91. No se quiso ir por el camino de la Constitución, en realidad. Bajo una serie de discursos, relatos, se trató de construir que el mejor camino para garantizar los derechos individuales y generales de la sociedad era permitir que ese dinero público fuera intermediado por este tipo de empresarios. El resultado final es que sí, se acumularon fortunas, que hubo robos, desastres éticos alrededor del manejo de estos recursos, pero no hubo un aumento en la calidad, en la cobertura para asegurar que los derechos de la gente fueran universales. La gente hoy no tiene derechos. Decía un filósofo por ahí que la libertad básicamente se construye, es progresiva en la medida en que las necesidades fundamentales del ser humano van retrocediendo, se van satisfaciendo. Libertad y necesidad son categorías interrelacionadas en el pensamiento filosófico desde hace mucho tiempo, quizás desde Hegel o desde Kant. Y un pueblo al que han condenado a una de las mayores desigualdades sociales de la tierra, pues obviamente tiene que tener muchísimas necesidades fundamentales insatisfechas. Si uno camina por doquier, no solamente en las regiones más excluidas, sino aquí en Bogotá, en cualquier lugar, se encuentra perfectamente con esa desigualdad social y con las miriadas de personas que no tienen satisfechas sus necesidades fundamentales. Pues si no hay satisfacción de las necesidades, no hay libertad. Nuestro pueblo es un pueblo sin libertad. decían en el escudo, ponían la frase libertad. Algún partido político se apropió de ese término durante siglo y medio de existencia republicana. El partido La Libertad, pero se fue confundiendo la palabra libertad con la libertad de comprar, que sólo es para aquellos que tienen con qué comprar, para la libertad de producir mercancías que sólo pueden hacer aquellos que tienen el capital para poder producirlas. La libertad se fue circunscribiendo a un mundo pequeño de consumidores y sobre todo a un mundo muy pequeño de productores. la mayoría de la sociedad colombiana no sabe qué es la libertad. Un gobierno progresista tiene que avanzar en el terreno de la libertad general para todo el pueblo, para toda la sociedad. Alcanzar libertades es la esencia de la democracia y en mi opinión es la esencia del ser humano desde que puso pie en esta tierra el ser humano hace un millón de años lucha por la libertad. Una lucha que avanza, que retrocede, una lucha permanente por pueblos más libres. Revoluciones hubo en nombre de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Nosotros somos hijos de esas revoluciones. la generación de jóvenes que se pintan en la mayoría de los cuadros que están en este palacio, esos jóvenes, muchachos y muchachas, leían lo que creían iba a ser el camino de la libertad y expusieron su vida y muchos murieron por ella y crearon esta república. Pensaron que la república era un paso hacia la libertad en lugar de la colonia y destronaron reyes y príncipes y duques. Quitaron privilegios en aquella época que mal tenían quienes dominaban estas tierras imponiendo unas marcas que aún no se borran como el de una posesión muy desigual de la tierra, por ejemplo, al estilo feudal, tierras fértiles que no producen ni una mata de yuca, tierras fértiles que se concentran en pocas manos sólo por tenerlas, como en aquel viejo espíritu feudal y las defienden con ejércitos privados como en aquella época y matan por la cerca, por ampliarla. Una tierra feudal, unas relaciones de producción premodernas que siguen siendo mayoritarias en el campo colombiano que los muchachos y muchachas de hace dos siglos que peleaban por la libertad no pudieron transformar, incluso las dejaron en manos de todo lo contrario de la libertad, los esclavistas que eran dueños de seres humanos de sus hijos, de sus nietos a perpetuidad. Esa marca de los esclavistas ha perdurado en la mentalidad de las élites que han gobernado Colombia.